Duende Nocturno, esto es muy serio. Come rocas. Lo que nos has dicho también está pasando aquí, en el oeste. Una especie de nada está destruyendo todo. ¿Sí? No la sabemos. Toda. Pregúntale al oráculo del sur. ¿Cómo llegaré ahí? Podrías, pero no. Está a 16.000 kilómetros de aquí. Está muy lejos. Podría no estar, pero así es.